Mi amor me siento morir Porque hoy no estás aquí Más te siento junto a mí Estás en mi corazón Necesito de tu amor Tú eres toda mi ilusión No podré resistir El vacío que existe en mí Me hace falta tu calor Eres dueña de mi amor Reina de mi corazón Necesito tu pasión Aquí en mi vida te estoy esperando Por ti los días los paso pensando A diario sueño que estás a mi lado Y me doy cuenta que estoy desesperado Aquí en mi vida te estoy esperando A tus caricias ya me había acostumbrado Por eso quiero que vuelvas a mi lado Tú eres presente morenita Te extraño Música Quisiera despertar Poder besarte y sentir tus caricias Sentir tu esencia cerca de mi cuerpo Saber que siempre estarás junto a mí Y así sentir que tú eres solo mía Tu reina dueña de mi corazón El tan solo pensar Que no te encuentras cerca en este instante Hace sentirme menos importante Quiero tenerte bien cerca de mí Porque eres todo lo que necesito Para en mi vida poder ser feliz Aquí en mi vida te estoy esperando Por ti los días los paso pensando A diario sueño que estás a mi lado Y me doy cuenta que estoy desesperado Aquí en mi vida te estoy esperando A tus caricias ya me había acostumbrado Por eso quiero que vuelvas a mi lado Tú eres presente morenita Y nunca te extraño Música 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 Gracias por ver el video.